Mira el cielo para desearlo más. Misericordioso Salvador, manda a tus ángeles a conducirlas a un lugar de confortamiento, luz y paz. Amén. Oración por las almas del purgatorio. Oh dulce corazón de Jesús, siempre presente en el Santísimo Sacramento, siempre consumido con ardiente amor por las pobres almas cautivas en el purgatorio, ten misericordia de ellas. No seas severo en tus juicios, sino deja caer una gota de tu preciosa sangre sobre las llamas devoradoras. Misericordioso Salvador, manda a tus ángeles a conducirlas a un lugar de confortamiento, luz y paz. Amén.